Hace la entidad binacional Yaciretá con estas 10 embarcaciones. Durante el verano tenemos mucha demanda de gente que quiere aprender la actividad y a veces teníamos que cerrar inscripciones por falta de parque náutico. Ahora por suerte vamos a poder duplicar la capacidad operativa y tratar de cumplir el objetivo de que nadie se quede sin aprender a remar, a disfrutar del río, a aprender la actividad. ¿En qué consiste? Explica un poco cuál es el equipamiento puntual que entregan. ¿10 embarcaciones? Van a entregar 8 canadas canadienses con palas y chalecos y 2 kayaks. ¿Con sus accesorios respectivos para la seguridad? Claro, exactamente. ¿Y la actividad de la escuela municipal cómo viene? ¿Se viene manteniendo? Ahora viene el verano, usted decía, y van a hacer un poquito de refuerzo en esa cuestión porque la gente se acerca más a las alturas. Sí, nosotros estamos hace dos años en forma ininterrumpida. Todo el año estamos dando clase. La orientación es recreativa más bien de la escuela y el objetivo es que toda aquella persona que quiera aprender a navegar pueda hacerlo en 15 clases, aprender todas las técnicas de paleo, las técnicas de rescate y todo lo que se refiere a la navegación segura. Ese es el objetivo. Porque mucha gente, vemos que se compra a calle y sale a navegar sin saber y eso es muy peligroso. Es muy lindo, pero muy peligroso. Entonces le damos la posibilidad de que en forma gratuita aprenda a navegar. ¿Cuántos alumnos están teniendo ahora actualmente? ¿Y qué días son las clases? Actualmente estamos con 80 alumnos. Eso se duplica en el verano. Y las clases son de martes a viernes de 14.30 a 16.30. Y sábados a la mañana. ¿Hay algún tipo de condición especial que hay que tener? ¿Edad, por ejemplo, que hay que tener en cuenta para empezar? Mirá, el único requisito es saber nadar. No importa qué estilo. Sí desplazarse 20 metros en cualquier estilo. Y a partir de 8 años en adelante se toman alumnos hasta cualquier edad. ¿Y en la escuela, en este caso, cuál es el rango de edad que más tiene? ¿Más chicos, jóvenes? Adultos. Sí, el rango de 25 a 50 años es el rango etario que estamos trabajando. Hay mucha demanda de la gente adulta por actividad física. Y lo vemos acá. Y ese es el mayor rango etario que estamos trabajando. No, la verdad que muy agradecido. Agradecerle a Martín y a todo el equipo de la Entidad Bien Nacional de Ciletá por la donación de estos elementos que, sin lugar a dudas, son necesarios. Y son extremadamente útiles. La verdad que con Martín tengo la suerte de poder estar trabajando en esta interacción que es necesaria, que es fundamental entre la ciudad de Posadas y la Entidad Bien Nacional de Ciletá, que ha cumplido en la historia de la ciudad de Posadas un rol importante y que nosotros aspiramos a que esto siga ocurriendo. Y Martín lo está haciendo en un trabajo muy coordinado. Saludar a cada uno de los profes que lleva adelante la tarea de instrucción, de formación, tanto a las personas más grandes como a nuestros gurises. Y hacer algo que para nosotros es fundamental. Posadas hace mucho tiempo, durante mucho tiempo, vivimos de espalda al río. Y la verdad que haber recuperado el río como parte de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestro disfrute es una gran alegría y lo que aspiramos que esto siga siendo. Nos estamos acercando a la temporada de verano. Así como estamos, vamos a hacer un esfuerzo. También un trabajo articulado junto con la Entidad Bien Nacional de Ciletá, con la Dirección de Deportes Náuticos que lleva adelante Nico Ismendi, con el Profesor Balatorre para que las playas estén en las mejores condiciones posibles, que los posadeños disfrutemos. Y que la verdad que nuestra ciudad, que es una ciudad fantástica, siga teniendo estos espacios que nos permiten a nosotros disfrutar, tener una actividad saludable y sobre todo seguir valorando a posadas como ese lugar que no solo nos vio crecer, sino que permanentemente nos sigue dando oportunidades para desarrollarnos. Así que nuevamente, muchas gracias Martín. También saludarlo a Enrique que está ahí. A Sergio, también parte de la entidad y con los cuales venimos trabajando. Y bueno, y acá a uno de los alumnos de las escuelas, que lo sigan disfrutando. A todos los profes, gracias por el laburo que hacen permanentemente. Sí, este es un, son una, creo que una de las más importantes, que es posadas, que es donde más gente hay, pero también venimos haciendo el mismo esfuerzo de entregar a los clubes de canotaje. Ya lo hicimos en San Ignacio, en Santa Ana, en otros municipios. También en los clubes que están acá en el Brete, incluso con Callas Colímpicos, que me estaban comentando recién que ya hay chicos en la selección, con unos botes de carbono que compró la Evi. Así que para mí, como dije recién cuando hablé, es fundamental recuperar el río y un deporte tan lindo como el canotaje, que puede incluir a muchos chicos. Queremos aportar fuerte a este deporte. Estamos charlando también para armar una pista olímpica. Que Misiones, esto me fui enterando, hablando con los que saben, ¿no? Que Misiones tiene todas las condiciones y tiene el Mártir, tiene el Saimán como armar buenas pistas y que vengan a inclusive, por cuestiones de clima, entrenar a nuestra provincia, de otras selecciones, de otras provincias. Así que vamos a avanzar en esos proyectos apoyados desde Yacyretá. Y insisto, tomando el deporte como inclusión, que es una de las pilares de nuestra política. No solamente, a ver, selecciones provinciales, sino que también ha estado la selección nacional entrenando acá, así que también eso es importante. Exacto, exacto, porque también acá tenemos más calor, entonces les gusta venir a nuestra hermosa provincia y bueno, podemos dar esa infraestructura que falta para que tengamos una pista de primer nivel internacional y eso va a movilizar mucho, ¿no? Eso va a contagiar a los chicos también para que se sumen y creo que es fundamental, es un hermoso deporte, como dije recién, y lo vamos a seguir impulsando. ¿Diezas embarcaciones más o menos las que se entregan hoy? Sí, diferentes tipos, las podemos ver acá, muy lindas, y también siempre le compramos a Marzú, que es un misionero posadeño que la fabrica, él tiene una fábrica y le estamos apoyando también ahí para que no se pierda ese oficio. La verdad que son muy lindos los calles que fabrican. Algo que no se hace solamente aquí, sino también en el interior de la provincia. Exacto, exacto. Pero eso, insisto, la política social de la EBI y el deporte es un pilar como inclusión social y lo vamos a seguir apoyando.